Ahí, los peones, venga, vamos a colocar los peones A ver, venga Venga Peones, más rápido Coge la torre, ¿dónde está la torre? Este Vale, y la otra torre al otro lado Al otro lado El H Primera va para dudas que hayas puesto Vamos El caballo al lado de la torre Aquí al lado de la torre Venga ¿Cuál te falta ahora? Este ¿Ese qué es? El alfil Bien, ahí está bien, ahí quieto Venga, coloca más deprisa No, al otro lado el alfil Al lado del rey, vale ¿Cuál te falta ahora? Caballo, al lado de la torre Aquí, a este lado Sí El peón No, ahí va la reina El peón al lado del otro peón Vale Y cuál te falta ¿Y cuál te falta, la reina? Ese ¿La reina de qué color es? ¿Eh? Bueno Bueno, sales tú Sí Venga, hoy salen negras Sí Bueno No, no puede Primero los peones No puede saltar La reina no puede saltar Venga, los peones Vale Me toca a mí Vamos Más peones Este Sí, ese mismo Recto Recto Siempre recto Vale 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 Te toca Vale 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 Bueno Vamos a empezar ya a dar guerra Venga, mueve Este Sí ¿Este lado de aquí? Sí Ahora, yo el caballo Sí No, ahí no puedes cambiar Tírese el resto Aquí No, resto aquí Ahí sí que puedes Venga El alfil Ahora muevo yo el alfil ¿El pelete? Ya tiro un pelete Ya lo sé Bueno ¿Cuánto es el pelete? Venga, mueve Este peón es aquí Que está cambiado Venga, mueve Este es el pelete Peón No, no Línea recta, macho No hagas trampa Vale Ahora yo Te como el peón ¿Peón? Sí, claro No, pero he comido peón ¿Cómo? Pero si te lo he comido Es mío Es tuyo, pero te lo he comido Bueno, pues ponla ahí, anda Ponla ahí, tramposo Aquí estaba Mueve Que no puedes cambiar el tablero, muchachos Tienes que ir derecho Venga Vale Quieto Una vez nada más Ahí, el alfil No, por aquí En pico En pico En pico Hasta ahí sí que puedes Vale ¿Este cuál es? ¿Cómo se llama eso? El alfil? El alfil Aquí como más Aquí como más Al blanco Vale Ah, el blanco es mío Los negros son los tuyos Los negros son tuyos Yo ahora el caballo Aquí Ya, que ese caballo es mío Los tuyos son los negros Ahora Pero bueno Pero bueno Pero ¿cómo? Eres un tramposo, eh Yo aquí No, no, avanza tú Ahí, bueno, ahí Pues venga Tente para acá A ver Un lugar solo El rey un lugar Que no puede saltar El rey o aquí o aquí o aquí Un solo lugar Un cuadro Uno solo Vale Vale Yo te como el peón El peón El peón Pero bueno Si es que Pero bueno Si te lo he comido Es mío Si es tuyo Pero te lo he comido Venga, mueve Mueve Estás haciendo muchas trampas Álvaro Un lugar solo A ver ¿A qué lado Le vas a mover? No, por ahí no se puede En pico no va En plano Tiene que ser en plano O aquí o aquí A ver ¿Cuál de los dos sitios? Otro Ahí, vale Te como este peón Peón Es peón Pero Oye Me estás haciendo trampas ¿Eh? Me estás haciendo trampas Sí Jo Un lugar solo Vale Te estoy dando jaque Ahí no le puedes poner Que te la como Otro sitio No es que el caballo Pico y plano Y te la como Mueve otro sitio el rey El rey El rey Deja el caballo donde estaba Que Ahí sí Sí que puedes No pasa El caballo ¿Por qué no puede pasar el caballo? El caballo salta El caballo puede hacer esto Jo Si está bien jugado Pero si el caballo puede saltar Álvaro El caballo puede ir aquí perfectamente Él 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 El caballo puede ir aquí perfectamente El caballo puede ir aquí perfectamente El caballo puede ir aquí perfectamente El caballo puede ir aquí perfectamente